¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar aquí una decoración con un castillo para el tema de Frozen. Este es el castillo y la gelatina. La receta es muy sencilla, solamente es con gelatina de gar y de sabor coco. Y podemos pintarla del color de nuestra preferencia. Yo ya he utilizado este castillo para la gelatina con tema de Frozen. Lo he hecho con tema de Peppa Pig. Lo he hecho con tema de... ¿Cómo se llama esta otra? De Sofía. Ahora, y también lo he hecho con tema de Frozen. Ahorita voy a hacerlo con tema de Frozen. Les quiero compartir el... Este molde lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon lo venden y también lo venden las chicas que yo les he recomendado. La señora Brenda Aguilera y la señora María de Ruiz lo vende aquí en Estados Unidos. Y en México lo venden... Esta niña dulce. Ok. Vamos a tratar de centrar bien aquí. Estoy utilizando dos bases porque... Porque pesa. Pero ahorita lo vamos a desmoldar primero. Vamos a despegar... Y ahí va a salir. Así queda el castillo. Este es con tema de Frozen, pero ustedes les vuelvo a repetir, lo pueden decorar con el tema que ustedes quieran. A este le voy a poner un poquito de gelatina de sabores de agua. Bueno, les voy a mostrar de adentro para que vean cómo se ve el castillo. Miren qué bonito ha quedado. De adentro queda así. Las vendedoras que yo les recomiendo lo venden en aluminio... En plástico. Y en Amazon lo venden en aluminio como el mío. Es un poquito más caro. Así que les recomiendo con las chicas... Que están recomendadas. Yo le voy a poner aquí un poquito de gelatina de agua para rellenar. Y después le voy a cubrir con gelatina. Ok chicas. Aquí hice estas gelatinas también para decoración. También es de gelatina de Gary. De sabor a blueberry y de coco. Y en estos moldes yo utilicé... En estas gelatinas yo utilicé este molde que es de Wilton. Aquí está. Este lo pueden conseguir en las tiendas donde venden marca Wilton o en Amazon también. Pueden conseguir ese molde. Y aquí también hice unas gelatinas en estos moldes. Porque vamos a poner a las princesas y vamos a poner a olas. Entonces vamos a desmoldarlas para irlas colocando alrededor del castillo. Aquí estoy utilizando un poquito de agua. Para desmoldar porque la gelatina de agua es un poquito más difícil para despegar de este molde. A mí me ha costado. Entonces yo lo mojo un poquito con agua caliente. Para que sea más fácil desmoldarlo. Y aquí lo vamos a meter un poquito en agua caliente para ayudarnos a desmoldar. Así sale mucho más fácil. El que es de agua. El que es de leche es muy fácil que salga. Pero el que es de agua hay que ayudarle un poquito. ¿Ok? Estos moldes también los pueden conseguir con las chicas que venden. En la cajita de información les voy a dejar estas personas que son recomendadas. Que están en mi grupo. Son confiables. 100% recomendadas. Aquí vamos a poner esta otra. Y aquí vamos a poner esta otra. Y aquí nos queda una más. 2, 4, 6, 8. Y aquí vamos a poner esta. Ahora vamos a utilizar estas. Los vamos a poner por aquí. Y... Esta es una idea para que se animen a hacer. Las gelatinas son muy económicas. Claro que hay de diferentes sabores, diferentes ingredientes. Pero esta que les estoy mostrando aquí es muy sencilla y es económica. Aquí vamos a utilizar, yo hice una gelatina de blueberry de agua. Lo que vamos a hacer es partirlo en cuadritos para ponerle alrededor del castillo. Van a ser cuadros pequeñitos. Y con esto pueden decorar. También hice gelatina de blanca, sabor foco también de bolsita. También para decoración. Ya la tengo aquí. Aquí están los cuadritos. Y aquí está la gelatina blanca. Lo que yo voy a hacer es... Yo le puse gelatina de sabores aquí adentro porque así me lo pidieron. Pero con esto yo voy a cubrir para que no... Para que dé más combinación con los colores que lleva el castillo. Esta gelatina la ponemos aquí afuerita. Todo alrededor. Ahora vamos a ponerle gelatina azul en cuadritos. Si ustedes quieren también pueden pintar el castillo. Y darle el color que ustedes quieran. Pintarlo con brocha. Allen. 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 Caytarlo. ¡Gracias! Ok, aquí lo que vamos a hacer, yo estoy utilizando esta imagen de Frozen, lo que vamos a hacer es colocarla al centro del castillo para que quede así en medio del castillo. Y aquí tengo los muñequitos que vamos a utilizar para las princesas, son los torsos, estos yo los bajo de internet y los imprimo y los recorto. ¡Gracias! Ok, chicas, pues así queda la gelatina de castillo. Recuerden que pueden conseguir los moldes con la señora María de Ruiz o Brenda Aguilera en USA y en México con... Ay, no me acuerdo cómo se llama. México con Dulce Pedraza, búsquenlas en Facebook. Ellas tienen todo en materia prima, tienen esencias, tienen moldes, tienen transfer, tienen de todo. Ok, espero que les haya gustado la idea, aquí les muestro, este es mi castillo con el tema de Frozen, pueden hacerlo con el tema que ustedes prefieran. Así quedó mi castillo, espero que les haya gustado la idea, es de gelatina de sabor coco y blueberry y todo lo pinté con tinta comestible, como el castillo, como esto. La princesa Ana está pintado con tinta comestible, es gelatina de sabor coco, pero ustedes lo pueden hacer de leche, lo pueden hacer del sabor que ustedes quieran. Pues gracias por estar en mi canal, Dios me las bendiga, feliz día, gracias.